¿Qué es lo importante en este momento? ¿Qué es lo importante en este momento? El comportamiento a la fecha se viene dando, o sea, venimos pagando por parte de ellos a la red tanto del primero y del segundo nivel, pero sí que consideramos que es importante que el departamento visibilice esa cartera para que no nos pase lo que ocurrió, digamos, con Café Salud, con Salud Cosi, que son temas para nosotros, pues, cruciales para el flujo de caja de nuestros hospitales que prestan los servicios de salud. Doctor, en este momento la situación de la red hospitalaria, ¿cómo está en cuanto a ese tema de varias entidades que, como usted bien lo dice, fueron liquidadas y en general el tema de recursos? Pues esa plata está atrapada, nos interesa mucho el tema de Café Salud, aún todavía el Ministerio de Salud no ha definido cuándo se van a realizar esos pagos, pero es muy importante que el departamento en ese momento esté en la tarea de hacer el acompañamiento con todas esas entidades, que podrían surgir, digamos, algunos cambios y que finalmente lo que puede pasar es que esa plata se quede atrapada y nunca llegue a nuestras entidades. Entonces, es un acompañamiento permanente que estamos realizando, la Secretaría de Salud tiene el compromiso de generar, digamos, todo ese tema de acompañamientos para que el flujo de recursos a nuestras entidades y a nuestros hospitales realmente sea efectivo. Esa es la tarea que tenemos y creo que a fecha de hoy es un tema importante que estamos desarrollando. Para el caso de Asmep Salud, ¿cuántos usuarios podría tener en esta zona o hospitales que también esté adentrando esos recursos? Bueno, aproximadamente están en 17 nuestros hospitales, son más de 30.000 usuarios que se están siendo beneficiados con esta EPS, entonces el trabajo es continuar haciendo el acompañamiento. En marzo vamos a generar esa mesa de trabajo que es importante con el director general y con los diferentes hospitales. Ayer nos ha acompañado la gerente de Lerida, que es una gerente que está haciendo un tema de gestión y que la situación del hospital es un poco crítica, pero continuamos haciendo el trabajo con toda nuestra red, tanto de segundo como de primer nivel.